La salsa, uno de los ritmos más famosos del mundo. Se baila en todos lados y es la música oficial de toda una raza. Los latinos, escucharla es divertido, pero bailarla es otra cosa. Muchos ni siquiera lo intentan, porque se sienten muy viejos o fuera de forma. Eso nos lleva al mito número uno de la salsa. Para bailar salsa hay que ser joven y ágil. Lo más importante es los deseos que tenga la persona. Cualquier edad uno puede aprender a bailar salsa. Yo tengo alumnos de 5 años y tengo alumnos que tienen más de 70 años. Y el problema es el deseo que la persona le paga. Carlos Zambrano enseña a bailar salsa a personas de 70 años para arriba. Y él asegura que con entusiasmo todos aprenden. Inclusive a los que no tienen nada de ritmo. Que nos lleva al mito número dos. Si tienes dos pies izquierdos, olvídalo. La persona puede tener dos pies izquierdos en la mente. Todo está en el deseo que uno tenga de aprender a bailar. Todo el mundo puede aprender a bailar salsa. El problema es tener la intención y el deseo. Y la paciencia, muy importante la paciencia. Es cierto, no todos nacimos con el don del ritmo. Pero eso no significa que tengamos que aburrirnos en las fiestas. Sin duda, algunos bailan bien. Otros, muy mal. Pero los expertos dicen que todos pueden divertirse. Con un poco de práctica. Ese es el mito número tres. Bailar bien es muy complicado. En realidad, lo más importante en el baile es llevar el ritmo y marcar los pasos. Con cinco vueltas usted haga bien hecha. Y con elegancia y sabiendo llevar a la mujer, la idea principal es divertirse. Entonces así es como se disfruta el baile realmente. El mejor consejo es este. Al menos, aprendamos a bailar salsa. Para que cuando llegue este momento en nuestras vidas, podamos gozar y divertirnos como unos niños. Esto fue Mitos y Verdades.